Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Sardet120 y hoy, hoy The Freeze estamos en lo que parece ser y si no es este, el siguiente, seguramente estamos ya en el final de Dying Life, estamos ya en donde nos dicen de enfréntate a Ryze en la azotea del edificio, ya estamos en ese punto en el cual ya es cara a cara contra ese tipo una pelea de a cuchillo men, justamente para partirle la cara por todo lo que nos han hecho desde que hemos llegado acá, acabo de comprar un arma y le acabo de mejorar ni siquiera con todo lo mejor que tenía, literalmente no le puse Rey, para que tengas en cuenta a esta arma Ah no le puse Rey, no, no le puse Rey, solamente le puse un par de ahí de moraditas y un azul y tiene mil, ¿cómo se llama? tiene 1196 de daño, o sea ya vamos a lo loco, tenemos ya todas las balas compramos un par de cositas y yo creo que ya, ya vamos, ¿no? es el momento a ver, señor zombie, voy a probarla con usted ok, con usted también señor zombie perfecto, hay que ir calentándola, hay que ir calentándola estamos a 8 metros, 7 prácticamente es aquí, entrando a las alcantarillas ah, ¿será que tenemos que volver a los barrios bajos? yo creo que sí, eh ¿sabes de qué te digo? no creo bueno, no sé, pero literalmente estamos volviendo por donde nosotros venimos pero bueno, la cosa es que ahora supuestamente vamos a ir a los, bueno, creo yo porque literalmente estamos volviendo por donde es, a los barrios bajos eh, a enfrentarnos contra Sai a ver, es que también dice arriba una azotea, ¿sabes? y ahí era una azotea de mierda pero al parecer Ryze hizo un trato con el Sai yeah le llegaste a mi flow para, para que se pueda largar este lugar ok, básicamente entonces vamos a ir ahora por él estamos la verdad es que estamos tristes, en verdad o sea, nosotros sabemos, nosotros sabemos de que si, luego, si vamos a poder continuar vamos a poder obtener mejores armas completar las misiones secundarias y todo el peo, ¿no? pero, es que igual, es como ya no vamos a tener las misiones principales ya no vamos a partir de la madre a Ryze a Ryze con las armas OP que simplemente es una, es una vaina de matar a todos los zombies que podamos completar logros, hacer cosas así hasta esperar hasta el Dying Light 2 eso sí más homen eso es lo bueno homen, hay un montón de peña por aquí déjenme en paz, gente ustedes son, ustedes, ustedes no son los que queremos luego lo vamos a partir la boca pero por ahora a ver aquí es por donde finimos por donde? por el agua? yo creo que por el agua, no no, no creo o si yo no lo sé no, no, no o no lo sé por el agua a ver, subo hasta el máximo que hay aquí 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 ahí es sí, por acá arriba, por acá arriba aquí está el bicho este la alcantarilla lola, hay un bichote gordo de esto ah, no, tenemos que seguir por la alcantarilla, ok eh, igual ah, no no tenemos que seguir por aquí vale entonces por donde? subo acá ah, ya estamos en los barrios bajos oh, ya no, no tengo ni puta idea es una vista ah, no, 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 no 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 estamos con una gente ay, pero está este bicho ah ah ah, no si, ya estamos en los barrios bajos a ver yo creo que del todo no sabes oh, hay que abrir esto vente free ayúdame ahí no y abrimos ay, me tiran un veneno estoy muriendo, que por cierto ya vimos lo que sirven las estas de leyenda porque si no, si no, si no lo vieron eh, completé todo el árbol de habilidades este y se me abrió ay y se me abrió este nuevo árbol de habilidades el cual es básicamente eh mejoras pasivas eh para cualquier tipo de cosas que voy a hacer lo cual está bastante cool pero eh se sube si estamos en el modo pesadilla que el modo pesadilla ya es vamos o sea que de verdad que vamos o sea en verdad sabes lo que yo pienso te doy así sincero yo pienso que en el modo pesadilla si vamos a necesitar armas que hagan mil de daño o sea yo creo que aquí es normal o sea ya aquí estamos rotos yo creo que ya este es el nivel de potencia máximo que podemos llegar pero yo creo que en que en la pesadilla de verdad que si vamos a necesitar un arma que sea como lo mejor porque los zombies van a estar chetos en cada una de las estancias eso es lo que yo creo porque si no es que no me entiendo como hacemos tanto daño sabes si de todos modos ahora si ir a barrio bajo si de todos modos eh lo que nos tocan son normalitos y luego cuando vamos a las otras zonas que son más fuertes igualmente tenemos más armas sabes y aún no hemos descubierto todas las armas por completo no hemos descubierto la guadaña no hemos descubierto eh como se llama cual era la otra? tenemos otra la sierra de mano la sierra de mano que se ven que son armas potentes o sea porque si ni siquiera la hemos visto hasta este punto y ya tengo un arma que literalmente puede llegar a mil de daño ya son palabras mayores claro vale 115 metros en frente a terraza en la azotea de edificio vale ahora si estamos estamos yendo a esta zona eh pero no veo un culo oh lo veo creo espérate espérate y si le metemos un tiro se acaba hasta por ti te imaginas ay yo creo que va a haber una forma en la que se va a... es en el... arriba de todo este edificio lol si mire y te acuerdas que nosotros hemos pasado por este edificio perdón perdón estás a punto de entrar en el final del juego esta parte del juego se juega en modo de un jugador y no podrás volver a otros mapas podrás volver a explorar Harran después de terminar el juego y cargar la última partida ¿quieres continuar? ah esta parte del juego se juega de un modo de un jugador mierda de freeze te comparto pantalla y lo vemos juntos no estas pendejo que paso? no se men a ver eres de un jugador si luego la opri la quieres jugar tu bien dale pues ah pero esta es la cosa ahorita a ver a ver chicos de un momento déjame salgo del ese de que? no pero si de todos modos te sacara supongo sabes? por eso me salgo por eso me salgo por que no me muesten los ok pero avísame cuando estés viendo bueno ahora estoy grabando compartiendo pantalla esto es otro nivel cada compañero cooperativo aumenta un 10% de experiencia obtenida claro que si estan 4 que es el maximo 40% ah no 30% oh lol vale freeze estas viendo? voy uy chicos en verdad no pensaba que iba a ser asi pero coño nos agarro de imprevisto jajajajajaja dale pues mi encamadito eh si oh my god ay dios mio oh my god ahh raze ha llegado a un acuerdo con esta pero es que para dejarlo con los datos de investigación del zorcer me da igual que este loco y que sepa que voy a hacerlo ay dios mio como vas a hacer nuestro trabajo es que la tengo miedo Estamos infectados en serio Has desbloqueado niveles legendarios Enhorabuena has completado uno de tus árboles de habilidades Desde ahora los puntos que ganes de esta categoría Pasarán a tu nivel legendario Además se desbloquea el árbol de habilidades legendarias Que ofrece otro conjunto de habilidades nuevo Conviértete en una leyenda Del Dying Light Ok Nivel de leyenda Aquí está, ok perfecto Vale parece que estamos Infectados O eso parece En fin me puedes ayudar comentando Tú tranquilo Que tú vas a estar aquí conmigo Estoy aquí apoyándote Mentalmente Yo pensé que llamas dos a putear Claro me, yo también Pero en verdad también es lógico Porque también el peo de dos Ahí está Ryze ¿Qué coño es esto? Men son sus soldados Men los convirtió Mucho mejor La música de orquesta Es lo más apropiado Para un choque entre reyes ¿What? Coño Mierda en serio Claro me, es que ahora me dices ¿Qué es esto? Que lo voy a hacer sin un compañero Bueno Esto es otro level ya ¿En the free? Ayuda Vamos Tú puedes errar Si tú puedes errar Dime algo que puedo hacer Porque este es otro level ¿Cómo se llama? Tienes un arma que hace miles de años Que está quejando Pero igualmente Aunque tenga el arma esta Ay no me puse Bueno Le falta poco Le falta poco Eh ya va Ay men Ay men Pero men hijos de puta Men y siguen apareciendo como nada Y si te subes ahí arriba Le pegas grandote Le podría hacer Pero Estoy haciendo también De que estos tipos O sea tengo que acabar con estos tipos Ya ¿Dónde es que me subo aquí? No allá Estás agotado Y no puedo usar el este Ok Ay ala 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 Tranquilo Toma De uno Ok Va a subir uno Me muero Mamá huevo H para utilizar el botiquín Me he metido Olviando de como cambiar el arma Menos de que el de ayer Le podía ser tan complicado solo Hay que hacer las diferencias De acuerdo Miren es que me mató a uno Y siguen apareciendo a otro Men que es esto Bueno Ven acá Ven acá pues Gran caja Cabrones Venga Párense por la espalda Menos mal que no me canso Menso Es verdad Me Fantas veces Le puedo romper la roca No creo Pero eso creo que se le ha chocado Contra el muro ¿Estás seguro? No Bueno men pues necesito Huye de la Ah De freeze Dime Es huye de la horda de zombies No que te quedes aquí como un pendejo Yo tratando de matarlos como un pendejo Claro men yo diciendo Tratando de pegarles a todos Y en verdad es huye Uy no son indio Ni mierda Es que me decía yo Venga aparecieron un montón de zombies Todo el rato Au Ven Por donde paso Por aquí Por el túnel Por el túnel Maldita sea Que asco y fue de puta Ay no el niño Cabrón de mierda Ven acá Ahí está la boca Vale Ahí está la boca A ver Hola No 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 Esos no Men pero como hacer Para obtener todo esto Eso es otro Este es otro Buenas preguntas O sea O sea Como hacer Ray Para obtener fucking corredores Aquí de lo más normal Buenas preguntas Buenas preguntas Ay Messi No mienes abajo No mienes abajo Mira otro Segura duda Que paso Vayan a la mierda Todos Ay Como Mierda Ray Se le ocurrió No Mira vamos a Poner un montón de cosas Es que claro men Lo que me digo Como le hizo Para obtener a todos estos Ay de free Que me caigo Si nosotros Sufrimos Contra esos tipos Él los captura El maestro El maestro De los zombies Este es otro nivel Men que me estoy cansando Bueno No sé No sé si me estoy cansando O no Ay men Que miedo Uy men Si volteo para atrás Hola Y yo tengo que hacer eso Si me enfocé Se supongo que habrá Un lobo Por obtener todo esto Venga el mirar para atrás Es lo más divertido que hay Uy Hola Javi Yo no Salta Salta Tiene que ir despacio Ay 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 Sube 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 El mapa Mil El mapa Mil No me imagino Todo lo que me persigue De verdad Se cayó Si Bueno Aquí van ¿Cuántos botiquines ha gastado? No lo sé Como Él tenía 22 Persecución evadida Me va a cambiar el arma No Una escopeta Porque se parece el bricho ese Ahí está Puede que seas un rey Uy men Este es el mismo lugar Donde nos trajo Donde le hicimos La vaina épica Allá Toma Crane Que toma Tiene un maldito lanzacohetes ¿En serio? Toda tubería de gas Muchas gracias No puedes vencerme Oh Te voy a lanzar un misil Acabo de lanzar un misil No me lo puedo creer ¿En serio? Ajá Mira ¿Así verdad? Ok O por atrás Bueno 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 Estamos con misiles aquí Men Y uno aquí Bien pobre Con una escopeta Tranquilo papi Que te voy a alcanzar Te voy a alcanzar Uf Vale Que ahora me va a hacer Que me caiga de esta vaina Men Se lo puso música Que buena Raze Que buena No te hijo de puta Que es Eres la mamada Mijo Que nadie te llega Al contrario Men pero si Literalmente Tú lo odias Vamos 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 La música La música Le dio un punto De los menos 50 Que tiene Es que men Literalmente No te he visto Criticar a un personaje Tanto como a Raze No te he querido O sea Yo no te he querido Ver Querer pegarle un Tiro a un personaje Ficticio Tanto como a Raze Ven en serio A la madre Bueno Vete Oh mira por aquí La de embestida Por haber servido Vale pero como hago Subo Que hago Si sube 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 Saltar No puedo A ver que salga Un zombie Usa los bloques Usa los bloques De concreto O usa los zombies Bloques de concreto Que es eso Usa zombies Ven este hijo de puta Tendré que ir por afuera No Podría agarrarte esto Creo No me lo esperaba A ver pero que si me dice Que paso por aquí A ver rompo esto Luego que Vale Hola 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 Es un zombie obviamente Para subir Luego después de esto Que Tiene que haber Tiene que haber Un lugar en el cuerpo 10 o 11 metros Aquí No te imaginabas Romper el concreto Con todo esto Aquí A ver A ver Inteligente Oh Oh Joder man Ahí están Por aquí No Hemos colocado minas En los Dos pisos por encima Nosotros Ve por el segundo bloque Sube lo más alto que puedas Después podrás llegar aquí No Karim Karim Ven otro más Ven otro más El único Bueno Ven Ay Dios Joder man Joder man Ay men Literalmente lo mismo Pero si te paro Porque le sientes Bien Ven que hijo de puta No me lo puedo creer Que cabrón Ven que cabrón Cuando no hablabas tanto Pero considera esto Como una cuestión de Llamémoslo Igualdad de oportunidades ¿Qué entiendes ese concepto? Dios Me explotó uno Cabrón Déjame en paz No puedo subir por aquí Si puedo Vamos ¿Aló? ¿Aló? ¡Oh no mierda! Uno grande Dos grandes Hay uno grande Hay uno grande Hay uno grande Me pego dos botiquines Me pego dos botiquines Ay men Este parkour Por acá No por acá no Por acá Eh ¿En serio? Eh ¿Cómo subo? Aquí Aquí Desfrizz ¿Estás ahí? ¿Estás acompañando? El cuerpo y alma Desfrizz Todavía no escuché Ryze ¿Por qué? ¿En serio te vi a ir? ¿Qué cabrón? Sí Por un momento Me han llevado mis padres Lo siento Está bien Ahí va Ven que vedito Ven ahorita me explotaron 24 tipos Yo lo sé Lo vi Lo vi por el reojo ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero qué es esto? Tranquilo gente Men de verdad ¿Cómo Ryze Tiene esos tipos Que no les explotan a él? Es que no lo sé O sea No entiendo Como de verdad creen De verdad No entiendo Como el fucking mamagod Este de fucking Ryze Tiene estos mamagodos Tipos Y que los tiene Literalmente No es como que los tenga En la primera sala O sea En la primera planta Que tú dices Coño Eh Sabes que Entran Y él los deja entrar No 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 Es que lo tiene Es que mira donde estamos Ya Ya estamos prácticamente A nivel de la grúa Ya ahí están Los mamagods Maldito Pues me entienden No entiendo No entiendo No te lo veo Ryze Es el personaje Más misterioso Más hijo de su Toma madre Que le diste La maldita Puta vida Ven 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 Estoy temblando Yo tengo la última palabra Hola Mira donde nos vio Men Men Está cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo Salto Dios ¿Sabes cuántos hombres Me han ganado en combate? Pues yo cabrón Yo te voy a fucking Destrozar el ano Mira tu mano Mira tu madre Y aparece Mira Exactamente Oye ¿Cómo estás tirando Las misiones Y le faltó una mano? No lo sé men Se los pone en el hombro Y yo que sé men Porque Bueno por eso Lo dispara tan mal Si no me dispararía a mi También esa es otra ¿Dónde te escondes cabrón? Por desgracia Planeo disolver ese club ¿Qué coño? ¿Ah? ¿Cómo? No sé men Ryze Es lo más Fucking Men en serio ¿Cómo llego hasta ahí? Saltando Ya pero Si literalmente Fue lo que hice Salté Ven estoy sudando En serio Coco Lo del Men Eso es imposible Que uno tenga la habilidad En ese momento Yo creo que Si hay una manera De saltar ahí Pero Eso fue como La media trampa Pobre Crane Presa de sus emociones Men Así que te voy a Presar la cara Devorado por el deseo Devorado por el odio Ven cállate la boca Estoy harto de fucking Escucharte Que personaje tan bien hecho Y tan hijo Ahí está Ahí lo tienes Ahí lo tienes Parte de la otra mano Estamos en la final Oh Si creo que si Oh my god Uy que épico se ve Nos vemos las caras De nuevo Esto ya no me hará falta Con él o sin él Eres hombre muerto Suleiman Vamos Crane No finjas que te importa ¿Cuántas vidas Dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? Quizá miles de millones Oh Ah Bueno estaba atento Uy que cool tiene la Sí la verdad Suleiman está muerto Ese De Me cortó Cago en la madre Que me parió Ven de free Estoy fucking nervioso Ven por favor Dime algo Tú puedes Tú puedes S Murió junto con su hermano En esta misma ciudad D Tú ni siquiera eres de aquí No conoces el sufrimiento W Ven cállate la boca Ah Men Toma 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 Ah Men Otra vez Joder Men Y porque nosotros No nos llevamos armas No lo sé S D Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Me tiene que estar pendiente De lo que dice Porque yo Yo no puedo No conoces el sufrimiento Pero cállate No me defenderé Mátame como mataste a Tahir Hazlo Que te jodan Que te jodan Cabrón ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo Vale, si es verdad que Esa trata buena Pero cállate la arma, pendejo Me dejes así Demuéstrate Joder ¿Quieres callarte de una puta vez? Oh, se puede ir Lol, si es verdad Fua, men Ven, que puto loco Ay, mi madre Las tornas pueden cambiar En un abrir y cerrar de ojos Si estuviera atrapado en Harran Esta herida me habría matado Pero ahora Tú te debates entre la vida y la muerte Mientras el Sai espera para llevarme al hospital Te concedo el honor De decidir tu propio destino Dame el disco Para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir Y te concederé Una muerte indolora Resístete Y la maldición de la ciudad caerá sobre ti Contaré Sí, pero está bien Toma Dos ¿Lo entregó? ¿Y? ¡Efe, efe, efe, efe! ¡Oh! ¡En el cuello, hijo de puta! ¡En el cuello, cabrón! ¡Efe, efe, efe, efe! ¡Efe, efe, efe, efe! ¡Gilipollas! ¡Toma! Muy buena Claro que sí, Crane ¡Claro que sí! Oye, ¿y el disco? ¡Uf! ¡Ay! Entonces ahí tiene que estar como que bueno, ya nos jodimos Es que verás que va a ser ... ... Raiz ya nos dijo que tenía los datos de científico muerto Solo nos interesa la cura, te ofrecemos una oportunidad Consigue lo que falta y ven con nosotros Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda Pero ¿podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí en la ciudad, en algún sitio Y mientras siga aquí no haréis ninguna mierda típica del ministerio Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? ¿Tú no eres de aquí? Viste, ya por fin se les desmascararon Ya no, ahora no Contactaré con vosotros cuando haya decidido qué hacer Se fueron Se fueron Crane, ¿puede oírme? Soy Candem Sí, le escucho, ¿qué pasa doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar Y los resultados son Bueno, decir fantásticos es quedarse corto Crane Si recupera los datos de Cere Seguro que encuentro la cura ¡Vámonos! Está bien ¡Vamos! Lo hablaremos cuando volvamos a vernos ¡Vámonos! 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 Final agridulce Final agridulce La verdad es que sí Porque entiendo que ¿Cómo se llama? Entiendo que el final agridulce Porque o sea, pudimos básicamente tener la cura Porque ya prácticamente tenemos la cura Al ya tener los datos y todo eso Pero también es verdad que se sacrificaron muchas personas En el momento que conocimos Tipo desde ¿Cómo se llama este? Desde Rahim Desde Rahim Jade El Dr. Cere El mismo Karim Toda la gente de Rai Que fue traicionada Porque simplemente querían sobrevivir Porque también hay que entenderlo También hay que entender de que La gente de Rai Obviamente estaban con la persona que Era conocida como la más mala Era conocida como la que tenía el poder de verdad Y es obvio lo que la gente pues Quiere hacer Sobrevivir En ese momento es simplemente sobrevivir Entendible también Fuera de joda y todo este peo Y si es verdad es que no Tampoco pudimos disfrutar tanto De ¿Cómo se llama? De la muerte de Rai Porque no fue simplemente ir a matarlo Sino obtener algo más La verdad que estuvo muy cool Daylight Mi puntuación del juego De verdad que fue un 10 Estuvo muy cool Fue muy bueno todo Y yo creo que estamos seguros de que Vamos a volver con la segunda entrega Este año ¿A que sí? Probablemente este año O si no es este año O el próximo O algo así Pero Sí, sí Seguro, seguro Porque yo sé que Por ejemplo Cuando viene la entrega Tú vas a estar de viaje O no sé si sabemos Si vas a estar en la casa Y yo creo que también Me va a pasar lo mismo Yo creo que voy a estar por Nueva York Que voy a hacer un vlog y todo De estar por ahí Pero La verdad que estuvo muy cool Estuvo muy bueno Y de los mejores juegos que he jugado Y bueno Que vamos a seguir jugando Totalmente nosotros Lo vamos a pasar aquí Matando zombies Como unos estúpidos Y no hacen prácticamente nada más Literal O podemos Jugar la versión difícil También También vamos a jugar La versión pesadilla Y todo este peo Porque Vamos a ser nosotros Pues Es más Pero obviamente ¿Será que terminamos primero Todas las misiones secundarias Y todo es el peo aquí? ¿O vamos a jugar directamente La pesadilla? Está franco No lo sé Creo que no Bueno Ahora que preguntar Pero bueno chicos Yo creo que Estamos con The Frisk Al certificar de que De verdad Ha sido una de las mejores series Las cuales Hemos podido jugar Y que bueno Que la hayamos terminado En verdad Fue una de las Primeras series Que logramos terminar A tiempo Que terminamos De verdad Es una serie terminada Finalizada cool Coño Verdad Es la primera serie Que terminamos Claro Porque estaba Pizzle World Estaba a la verga Lance Estaba un montón de series Que teníamos Y hasta yo Yo tenía un montón de series Que he tenido que cancelar O que no he podido seguir Pero esta yo creo que Es la primera serie definitiva La primera serie Cooperativa Ajá Que se termina Estuvo muy guapo De verdad Muchas gracias a todos Por lo que estuvieron aquí Tanto en el canal Desde The Frisk Como en mi canal Gracias a todos aquellos Que siguieron esta aventura Tan increíble Llena de risa Sufrimiento Es la gran Pinche rice Maldito rice Y nada De verdad que Los queremos mucho Muchas gracias a todos Y bueno Gracias Nos vemos En el siguiente No sé La siguiente serie ¿Alguna otra serie Que hagamos? ¿Alguna pendejada así? Sí Cualquier cosa La vamos a hacer ¿Qué? Si es que debemos Hacer otro juego Venga Algún otro juego Pero yo también Sería cool subir Sí Hay que buscar Alguna serie Vamos a buscar algún juego así Cooperativo Que tenga historia O algo así Que se pueda jugar Multijugador Y a ver si lo podemos jugar Obviamente que está en rebaja Porque Somos pobreces Sí, sí La pobreza un poco Pero está cool La pobreza Nos alcanza Pero bueno Dale Está bien Este final Se acaba De hacer Mierda ¿Cuántos episodios fueron? No sé No sé Creo que 15 Justamente O 14 O 16 No me acuerdo 14 14 Tal vez Sí Porque me hubiera tocado El 15 Sí, sí, sí Entonces Está bien Nos vemos chicos Muchas gracias De verdad Muchas gracias Bye, bye Chau Gracias por ver el video.